Buscando imágenes de nuestra infancia, descubro estos videos de mi padre. Y aquí estás tú, nuestra prima, la menor de la familia. Deseo agradecer a todos los profesores, principalmente porque me han ayudado a superar. Alberto revive la emoción que tuvo al graduarme. Quizás era miedo el después, pero tu después, será tal vez más vertiginoso que el mío. A esta ley le haría bien, pero no se operó. Es un poco más violenta esa otra, ¿no? ¿Cuál de esta? Sí. Igual me gustó, pero no se operó. ¿Cuál es la que te quiere hacer tú? Es aquella persona que tiene una identidad y esta no concuerda con su corporalidad. No llegó a ser raro, salir con un chico trans. ¿Por qué? Porque era ignorante en ese sentido. Pero cuando nos dimos el primer beso, me gustó. Gracias por ver el video. ¡FOR